¿Cómo están amigos? Último bloque de signos Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Vamos a ver qué pasa con ustedes. Vamos a ajustar aquí. Vamos con los amigos de... Hay unos zancudazos aquí. Sale el arcano mayor de la fuerza. Empieza con pie derecho toda la situación como que hoy día se viene con tranquilidad, con mejoras. Te veo recuperada de salud o al menos sintiéndote un poco mejor. Aquí sale la suma sacerdotisa. Dos cartas, una de fuerza, porque se llama la fuerza, y la otra de sabiduría y con un tercer ojo bien marcando la situación. Acá la carta tercera, el cuatro de espadas. Le dan la espalda a las dos a tiempos difíciles, a problemas, a discusiones. Es como que tienes una protección divina desde el cielo o alguien te está alumbrando con mucho amor. Aquí la última carta, los bastos. Ten cuidado igual en la noche sobre todo, porque acá ya me está hablando de hechicería, de trabajos maleros o de algo que quieren hacerte y dañarte. Cuidado, Sagitario. Cuando ya se acerca fin de año, la gente malvada o malera quiere hacer más daño todavía. Allá tú, si te dejas arrastrar y te metes en esto, o de repente si eres víctima, trata de defenderse con todo lo que se ha pegado a Dios. Vamos con su amigo de Capricornio. Capricornio en este momento sale el colgado. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió el fin de semana? Cuéntame. Algo ha tenido que suceder para que salga esta carta, pero está marcando hoy día, lunes 13, como que vas a estar completamente amarrado. Entonces, mucho cuidado, porque mira, ahí está. Qué bueno, qué bueno. Para el primer decanato sale así, totalmente mal, hoy día lunes. Segundo decanato, ¿qué mira? Ahora, 7 de bastos, vas a sembrar algo, pero qué, vamos a ver, viajes, cambios, mudanzas, Capricornio. Veo como que el segundo y tercer decanato tienen un día bastante movido, bien lleno de sorpresas, de buenas cosechas, mientras que el primer decanato con una sola carta arcano mayor negro, lo define como un día bastante negro, porque alguien te está amarrando, condicionando, obligando a hacer cosas que tú no quieres. Cuidado, el amor no es así tampoco, o el trabajo tampoco. Vamos con... Veamos. Ahí está. Vamos a ver. Una. Dos. Y tres. Aquí, tiene tres prácticamente marcando, tres cartas marcando mucho lo que viene para ustedes. Escucho unos ruidos atrás. Listo. Ahora sí. El problema es que tengo gente, ay, hinchismosa alrededor. Y cuando sucede esto, en el juego de acuario, quiere decir que hay gente que está murmurando, pendiente de lo que haces, atrás tuyo. Entonces, mucho cuidado, porque justo, justo cuando te estoy leyendo, aquí se pegan las orejas a mi puerta. Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado. Aquí los oros, quiere decir que vas a tener un negocio. Acá salen espadas, cuidado con un robo. Y acá también, en el lado del hervitaño, algunas relaciones. Es como que es mejor, no sé, pensar bien si te tienes que casar o no. Piénsalo bien, analízalo bien, porque veo que por ahí hay algunas dudas todavía en ese sentimiento. Acuario no me haga las cosas a la locada, como siempre. Así que niña, joven, adulto, a pensar. Vamos con Pisces. En acuario sucedieron más cosas, puertas, por tanto gente. Mira Pisces, un viaje, planeas un viaje con muchos laureles, con mira los ángeles y arcángeles encima tuyo. Mucha bendición divina. Salen las espadas. Las espadas quiere decir, planeas un viaje, pero desgraciadamente las espadas están en el centro. Y los bastos también. Un viaje que planeabas hacerlo bien, que te salga bien, como que todo está visualizado para un triunfo. Acá se torna en negro, en oscuro discusiones, alguien que te va a poner algún tipo de susto o puede ser que pase por algo peligroso. Cuidado porque más viene de la mano de un ex o de alguien que quiere estar contigo o alguien que solamente quiere verte solo o sola. Entonces mucho cuidado porque veo la maldad alrededor de Pisces y es como que empieza muy bien el día, florecimiento. Y pasando el mediodía, hora cabalística, te la tumban a una angustia, a una de repente opresión en el pecho que ni tú misma sepas qué pasa contigo. Alerta con la salud de Pisces por el lado emocional. Bien, ahora sí, me despido como siempre recordándoles mi teléfono 996288415, 996288415 para citas privadas con Amatista. Chao.